¿Qué onda? ¿Dónde están? Yo soy Ren y bueno, sean bienvenidos a... Perdón, eso no era lo que iba a decir. Sean bienvenidos a esta guía para principiantes actualizada. Realmente ya yo había hecho esta guía para principiantes, pero bueno. El día de hoy quiero más o menos enfatizar algunas cosas que fueron agregadas cuando yo hice esta guía para principiantes. Para que no lo sepan, por ejemplo, una de las pequeñas, por así decirlo, novedades que les voy a decir en esta guía de principiantes actualizada será hablar de algunos de los temas que fueran agregados respectivamente en lo que viene siendo el periodo en que yo hice esta guía para principiantes. Entonces, tomando en cuenta algunas modalidades, modos de juego y explicaciones específicas. Obviamente me voy a arrollar más. Ya espero... Este es un video más o menos de introducción, ya que después el resto lo voy a explicar en la parte... ¡Fel appliance! ¡Feliency! ¡Felgency!